Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a de todos juegos. Ya estamos aquí en Evolve Stage 2. Vamos a jugar una partida multijugador online. Yo quería jugar como monstruo, pero no sé, me tocó trampero. La verdad es que no suelo jugar como cazador, pero vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Voy a ver qué tal nos va jugando con Jack. Y esperemos hacer algo interesante. Sinceramente, les digo, no he jugado como cazador. Siempre suelo jugar como monstruo. Así que por favor, no me odien si hacemos una partida terriblemente pésima. Vamos a ver qué tenemos para elegir ventajas. Primera vez que veo esto, para mí es todo nuevo como cazador. A ver, muestro las siluetas de las criaturas y las trampas de un radio de 8 metros. Podría ser velocidad aumentada. Podría ser un precohete. Vamos a ver... Vamos a darle infravisión. En el segundo espacio tenemos para equipar solamente velocidad de cambio de objeto, o sea, de armas. Y velocidad de recarga al 10%. Vamos a cambiarle a velocidad de caza recompensa. Infravisión. Y la velocidad de movimiento. Podría ser interesante. La velocidad de cambio de movimiento. Sí. Y velocidad de movimiento. Ok. Vamos a darle así. Con Jack vamos a jugar. ¿Qué monstruo nos va a tocar? Van a jugar con Goliad Meteoro. El monstruito va a ser Goliad Meteoro. Yo tengo el trabajo de capturar al monstruo. Así que vamos a ver qué tal lo haremos. ¿Qué tal lo haré? No sé. No sé si poder capturar al monstruo. Generalmente yo suelo jugar como monstruo. No sé por qué me ha tocado esta vez como tramper, pero en fin. Vamos a ver. Vamos a ver qué, 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 cómo es la noche. Vamos a jugar una partidita. Ahora sí, por fin, online. Me voy a animar a probar Evolve Stage 2 en modo multijugador. Pero esta vez sí, la verdad es que no, no he, no ha tardado absolutamente nada, nada, nada en encontrar jugadores. No como antes de convertirse en Free2Play, que lamentablemente te tenías que esperar, pues, uy, demasiado, demasiado tiempo, ¿no? A veces ni encontraras jugadores. Ahora que ya es Free2Play, uff, al toque. Nomás encuentras jugadores. Entonces, apenas me he logueado, he puesto Play y inmediatamente ya habían jugadores en espera. Así que vamos a ver qué tal, qué tal nos va en esta partidita. Jugué hace ratito, antes de comenzar esta grabación, me animé a jugarlo para ver si funcionaba y ver más o menos la velocidad de ping y de conexión a la red. Jugué una como el Béjimo, ¿ok? Jugué contra gente, de verdad. Y, este... Jugué en uno de los mapas hace ratito, ¿no? Apenitas antes de comenzar esta partida. Y yo ahí, paseándome como el Béjimo en el mapa, recién jugando, me muevo caminando por ahí y ¡pum! Me atrapan con la cúpula. Y eran los cuatro, estaban los cuatro ahí cerquitas para atacarme, para atraparme. Pero parece que eran jugadores un poco novatos, porque ya con el Béjimo en nivel uno, me los destrocé un ratito. No sé si será porque ahora sí, definitivamente los monstruos son mucho más poderosos. O, este, he tenido suerte de principiante. Quería volver a repetir el plato como un monstruo, pero no, no, no puede. Me tocó, me tocó ser cazador. Entonces vamos a ver cómo nos va. Yo ahorita soy trampero, así que tengo que, tengo el trabajo, el deber, de buscar al monstruo. Entonces, este, estamos por acá. Tienen que seguirme los muchachos. No sé por qué no me siguen. Deberían ir todos juntos, vamos por acá. Yo estoy tratando de seguir la, la, digamos, las huellas. No sé qué hago con, no sé qué arma es esta, la verdad que no sé. Este es el, ya, monstruo, alcance de cúpula. Con esto puedo buscar al monstruo, no sé qué hago con esto. Ya, ahí está el monstruo, ahí está el monstruo, ahí está el monstruo. Tengo que lanzar a cúpula. Listo, atrapado. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va con el, con el jack. A ver, a ver, no sé qué arma es esa. En fin, pero, vamos a ver si lo podemos detener. A ver, dispara, 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 dispara. Dispara, 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 dispara. Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar al monstruo. A ver si me, si me cubren. Voy a volar, voy a volar, voy a volar, voy a volar, voy a volar. Voy a revivir, voy a revivir, voy a revivir. No, nos mató. Nos mató. Luis, no hice pésimo. La verdad que no, ni siquiera sabía qué arma tenía a Jack. Por Dios. Tengo que practicar como cazador. Yo quería jugar como monstruo, pero bueno, en fin. Nos han destrozado. Vamos a jugar otra partidita más, a ver qué nos toca. Ojalá que nos toque monstruo esta vez. Pero ya jugamos como, como cazador. Lo hicimos, pésimo, pésimo, pésimo. Pero, en fin, para por lo menos conocer un poquito más acerca de Jack. Ojalá que me toque el monstruo esta vez. Vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver qué nos toca esta vez. Encontramos rápido, rapidito el monstruo. Por lo menos lo pude atrapar. Pero, eso sí, probablemente faltó un poco de coordinación en el equipo. Obviamente, pues, todos los que están jugando en estos momentos, Evolve Stage 2, son probablemente principiantes. Porque, recién, hace poco, ayer, anteayer, recién, se ha abierto, digamos, este, el free to play para todos. Así que, acá estamos viendo jugadores de nivel 5, 4, 2, 7, recién están jugando. Yo, por lo menos, tengo un poco más de experiencia. Por lo menos, como, como, como monstruo, ¿no? Ya estamos ahora, sí, como monstruo. Voy a jugar como el Behimo, que la verdad que está súper, súper genial. Y le voy a dar a Bomba de Lava, 2 a Fisura y 1 a Muro de Piedra. Vamos a ver qué tal nos va. Por efecto, voy a darle a Prisa. Velocidad de Movimiento me parece genial. Voy a darle Prisa, toda Prisa, para poder huir rápidamente de los cazadores. Ojalá que pueda llegar a evolucionar a un nivel, por lo menos, aceptable. No sé si se han fijado, mi insignia tiene, este, un ícono, una insignia de un monstruo. Eh, dinámico y movimiento. Ese es uno de los regalos que les dan a todos los fundadores del juego, a los Status Founders. Los que han comprado el juego, se, reciben algunas cositas extra. Como, esa insignia que, que es, este, animada, ¿no? Que está, se ve súper genial. Que, creo que es con Liat por el fuego que tira de la boca, ¿no? Pero, definitivamente, el Behimo es uno de mis, uno de mis monstruos favoritos. Es, es súper, súper letal. Se pega, pero que da miedo, la verdad. Cuando tira roca, tira su lava, uff, hay, que, hay que, hay que huir, definitivamente. Y, y además que, este, tiene su muro de piedra. Que, por lo menos, este, con eso separas a, a los cazadores. Uy, 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 así que hay que temer. Vamos a ver contra, qué cazadores nos enfrentaremos ahora. Vamos a ver si podemos, bueno, la verdad es que, no, no creo que toquen jugadores muy pro, porque recién el juego se ha abierto a, digamos, a la mayoría de personas que no lo tenían anteriormente. Así que, no creo que sea una partida muy, muy complicada, como cuando jugaba antes, este, cuando jugaba antes la primera versión del juego. Vamos a ver contra, qué cazadores nos vamos a enfrentar, a ver si alguno de ellos es nuestra pesadilla. O, otra cosita más que hay que, que hay que considerar es que, ok, tenemos a Kaira, a Han, Eve y Markov. Obviamente, no son tan complicados como, por ejemplo, cuando te enfrentas a, a un Lazarus, o, o una Magui. O, sí, pues, entonces, 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 vamos a ver qué tal, qué tal nos va. Voy a tratar de, voy a tratar de, eh, evitarlos a, a los, eh, cazadores. Voy a tratar de, por lo menos, evolucionar al nivel 2. Porque, eh, en la partida anterior que les comentaba, me encontraron muy rápido. La verdad es que yo me perdí, me perdí en el mapa y, y, y aparecí muy cerca a su punto de, de aparición. Lo cual estuvo súper, súper pésimo. Y, por ejemplo, en la partida anterior en la que hemos perdido contra el Goliat Meteoro. El Goliat no utilizó su habilidad de, eh, sigilo. Entonces, este, para mí como ya fue muy, muy, muy fácil, este, ver sus huellas. Y llegar al punto en el que, en el que ellos, eh, se, se encontraban, ¿ok? Así que vamos a ver. Está el Bégimo contra los pobres cazadores. Yo voy a activar mi mapa porque, mi mapa, porque yo generalmente me pierdo. Voy a prender mi mapita. Vamos a prender el mapa porque, si no, acá nos perdemos. Listo. Vamos a correr por acá. De frente nomás voy a ir, este, usando mi, sin, sin utilizar mi, ¿cómo se llama? Mi sigilo. Ahora sí voy a utilizar el sigilo y me voy a ir para la derecha. Por acá arriba. Voy a tratar de alejarme lo más posible del, del centro. Me voy antes de, de comerlos, a los bichitos. Mejor me voy a ir, me voy a alejar un poquito. Para que no me vayan a encontrar. Porque todo está, todo está muy cerca, así que... Mejor me voy por acá. Me voy por acá, vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Me voy caminando despacito. Me voy a comer a este bichito. Listo. Como y me voy por acá. Voy a tratar de escuchar. ¿Dónde están los cazadores? No los escucho. De todos modos mejor me voy por acá despacito. No los veo, no los escucho nada. Me voy por la derecha mejor. Ok, 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 ok. Listo. Me como un pollito por acá. Sigo caminando por aquí, por este risco. A ver si me como el otro pollito que se fue por acá. Y plum. Vamos a comer el pollito de acá. Vamos a comer el pollito de acá. Sigo caminando por acá. Quiero comerme ese pollito de acá que está aquí. Uy, casi agarro las palomitas esas. Listo. Me como el pollito. Me voy, me voy, me voy por acá. Probablemente ya me hayan encontrado los cazadores por su detector interplanetario. Vámonos de acá. Me voy como bolita. Me voy como bolita, me voy como bolita, me voy como bolita. Me voy rápido como bolita. Me voy rápido como bolita. Listo, me voy como bolita. Listo, me como estos de acá. Estos muñequitos de acá me los como. Y me voy por acá de nuevo Huyo, 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 huyo por acá Vámonos de acá Y ahora sí, mi sigilo Mi sigilo y me voy a comer estos bichitos que están por acá todos tranquilitos Me está rastreando con el rastreador interplanetario Listo, me lo tomo Vamos a comer rapidito Acá hay uno más Ya, ahuyente a los pájaros esos Así que probablemente me encuentren cerca los cazadores Me van a seguir Así que yo me voy por acá Me voy por acá, me voy por acá rapidito Listo, me voy a comer estos antes de seguir avanzando Me los como rapidito Y acelero el paso, acelero el paso Acá hay un monstruo Listo, voy a comerme este de acá Porque este de acá me va a dar un extra Listo Daño de salto aumentado Oh, genial Oh, bolita, muévete bolita Mévete bolita, muévete como bolita Ahora tengo que buscar un lugar bonito para evolucionar Vamos a buscar un lugar bonito para evolucionar Antes de que me encuentren los cazadores Que no sé qué estarán haciendo los cazadores, pero en fin Deben estar un poco lejos Yo creo que voy evolucionando por acá Ya, listo Evolucionamos Y le voy a dar a Bomba de lava El monstruo de piedra también está bueno Y la fisura también En tres puntos, ok Tres, dos, uno Listo, voy a prender mi mapa Para que no me pierdo Y aquí vamos a comer más a este bichito de acá Listo Lo genial del ejima es que tiene un montón de energía Vámonos de acá, vámonos de acá Vámonos de acá que están cerquita de los cazadores Están cerquita, cerquita, cerquita No sé si lo vieron Estaban siguiendo Así que me voy, me voy, me voy Ahí vieron, vieron al médico No sé si se lo han dado cuenta Estaban por ahí siguiéndome Así que Me voy, me voy, me voy Yo me voy por acá Estaban súper cerca No los veo ni los escucho Pero por algún lado deben de estar No los veo por acá, no los veo por allá Listo, me como esto Tienen cúpula Ahí hay un cazador Vamos a matar al cazador Listo cazador Listo cazador Toma cazador Vamos a matar al cazador Toma cazador Toma cazador Toma cazador Listo cazador Toma cazador Toma cazador, listo se murió uno Muere cazador Apoyo murió Vamos por el médico Toma cazador Toma médico Toma médico Toma médico Listo, listo Destrozamos a los cazadores con el super pejimo Brabazo Ganamos la partidita Ahora estamos en nivel 9 La ronda de los 7 minutos Evolucionamos a nivel 2 Y tenemos nuestras recompensas Lo cual está super genial Le dan todo esto de bonificaciones por ganar Vamos juntando bastantes llavecitas de plata de recompensa Con eso podemos ir desbloqueando algunas cosas Estamos acumulando para desbloquear algunas cositas Y creo que esta partidita la vamos a dejar aquí Espero que se hayan divertido Conmigo será hasta la próxima Saludos